bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad os habla eric y hoy seguiremos contestando las preguntas que nos hacéis a través de la página web la pregunta de hoy es la siguiente amigos de vive sin ansiedad estoy pensando si la ansiedad que yo tengo puede deberse a un trauma pasado fui testigo de una de una brutal paliza y empecé con miedo a salir a la calle a día de hoy tengo mucha ansiedad bien respecto a esta pregunta me parece muy interesante porque es uno de los temas que quería hablar desde hace ya tiempo y que por fin bueno pues vamos a dedicar un vídeo al tema de los traumas pasados a circunstancias que hayamos podido tener en el pasado y que puedan estar influyendo negativamente y que puedan ser una de las causas o la causa de nuestra ansiedad por supuesto que un trauma de estas características puede hacer aflorar o incluso hacer que empeore nuestra ansiedad quiero decir no tienes ansiedad no habías oído hablar de lo que es la ansiedad y llevas una vida completamente normal de repente tienes bueno pues una experiencia traumática como la que está en este caso este usuario comentando bueno pues que fue envió en persona como una paliza que no sé exactamente los detalles pero bueno pues fue una cosa que el impacto y a raíz de ahí bueno pues qué ocurrió pues que sintió que probablemente salir a la calle no fuese seguro su cerebro interpretó eso es como si de repente vemos un accidente de avión y al día siguiente tenemos que coger un vuelo de 13 horas pues es posible que si ya de por sí somos personas más nerviosas con un poquito más de temor pues es posible que desarrollemos un poco de aerofobia miedo a coger ese avión de hecho está constatado en investigaciones sociológicas como desciende el número de contrataciones de vuelos cuando se oye hablar de alguna catástrofe aérea por ejemplo por supuesto que un trauma pasado y un trauma que pueda ocurrir durante la ansiedad pueda o aumentar la ansiedad que ya tenemos o dar lugar a un problema de ansiedad como en este caso al fin y al cabo la ansiedad es una idea errónea o un pensamiento intrusivo que nos hace creer que nos va a poder ocurrir algo real o irreal en este caso real porque la persona probablemente que nos está comentando esto teme que a él le pueda pasar algo parecido a lo que vio luego también tenemos bueno pues pensamientos intrusivos que son completamente irreales tendemos tendemos a evitar salir a la calle porque creemos que nos puede pasar algo no sabemos muy bien el que no sabemos muy bien el que es algo y real es algo que no es real no conocemos ni siquiera lo que es pero tenemos que algo malo nos pueda pasar algo que ni siquiera existe ni ni siquiera nosotros sabemos que puede ser pero tenemos esa premonición esa intuición de que algo malo nos pueda pasar tanto si es de una forma como de otra un trauma puede afectar por supuesto a que nuestra ansiedad se vuelva más aumente aumente más o que demos lugar a un problema de ansiedad sea como sea al fin y al cabo y como digo muchas veces la ansiedad es ansiedad y se trata siempre igual por supuesto a unas personas pues les damos un punto de vista o un enfoque diferente pero la ansiedad es ansiedad y los patrones para superarla siempre son los mismos por lo cual bueno el hecho de que tu ansiedad sea por un motivo o sea por otro trabajaremos una serie de técnicas una serie de parámetros le daremos un enfoque personal por supuesto en función a tu persona identificaremos las causas las corregiremos o bien las eliminaremos dependiendo de cuáles sean por lo cual sea cuáles sean las causas al fin y al cabo la ansiedad se cura siempre si os ha gustado este vídeo agradecería por favor que hiciese clic en el botón de me gusta si lo estáis viendo en facebook como si lo estáis viendo en youtube y bueno pues si estáis en youtube también que os suscribáis al canal al canal de youtube al canal oficial para estar pendientes de los vídeos que vaya subiendo posteriormente y que serán de gran ayuda para todos vosotros igualmente no olvidéis visitar la página web si todavía no lo habéis hecho www.vivesinansiedad.com y descargar los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad un reporte gratuito que podréis estar leyendo en menos de un minuto y que es de vital importancia para afrontar un problema de ansiedad fortísimo abrazo curaréis vuestra ansiedad y yo estaré ahí para verlo gracias 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 Gracias.